¿Quién no manda? Sean bienvenidos a otro episodio más de la serie de Batman The Telltale Series Vamos a ver qué tal nos va señores En este episodio mamalón y recuerden que abajo en la descripción está el link de mi canal de Waltrux sin comentar Si quieren ver este y muchos Waltrux más completamente en español sin comentario, ok? Vamos entonces a reanudar la pinche partida, güey Ahí está Le entregamos a Gordon el disco duro que tardé... Mames, como una hora en descifrar, güey Bueno, tardó la baticomputadora porque yo no hubiera hecho baticomputadora por este tipo de potencia de fuego por años He oído que eres el último hombre honesto en la fuerza No necesidad de arruinar No necesidad de arruinar Tengo suficiente cáncer que viene a mi camino como es Pero... Gracias... Honestamente... Saber que esta evidencia puede cerrar, Falcone He... Mejor dormir como un bebé Por una vez Saber que lo agradezco que te llamas aquí, tengo que hacer una cosa Crystal No puedo ser comprometida Así que deberías saber que esto no va a cambiar algo en la investigación de tu familia Pero Wayne siempre está apoyando la policía Gotham Así que me gustaría creer que no hay caballos o caballos hidden en tu clóset La investigación no es el problema, es el nombre de la familia Wayne Ayúdame a cerrarlo Si tu familia está limpia, cantaré desde las paredes Si no, cantaré ¿Y si Gordon cara y huevo eh? Acabo de salir de una escena de crimen No he estado a casa A veces creo que esta ciudad es una escena de crimen Solo nos caminamos Ok, Jim, nos vemos No mames Na, 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 eso ya Eso ya es otro nivel de exageración Eso ya es otro nivel de exageración Pude haber, o sea, te lo juro Pude haberme imaginado todo, güey Menos que un puto Ferrari se convirtiera en el batimóvil, eh Se los juro, nunca, güey Skyline Club, 9.19pm Los cámaras de drones y la tecnología de la tecnología son completamente funcionales Muy bien, balcón Dice, maniobran el dron por las fuertes de Skyline Club para buscar ubicaciones de Falcone Ok Buen punto de entrada por el balcón, muy bien Vamos a maniobrar esta cosa Ah, si lo puedo subir y bajar, ok ¿Qué tanto lo puedo bajar? Nada más está ahí Ok, vamos a inspeccionar a los clientes Ah, güey, ya es demasiada charla O sea, no, no dijeron nada importante A ver Por acá hay otros clientes ¿Dónde está Nicky? En lockup ¿De nuevo? ¡Crist, Kimmy! ¿Qué han pensado por ahora? Alguna hita abajo en las docas ¿Nicky? No No creo que era un hombre de hachita Tú y yo ambos ¿Pero tiene un alibi? Adiós Muy bien Usa LS para mover retícula Muy bien Ajá Ey, por acá hay otra cosa ¿Te haces tus rondas? Sí No pierdas las piernas Aún se llaman de la última vez, supongo Todo lo que tomó fue un par de notas de C Esta vez Bien Y fácil Bien Y fácil Mi a** Sé que has quemado la pared a la noche La toda la ciudad puede sentir Ok Acá hay otra cosa que inspeccionar A ver Nada aquí ¿Estás pa' qué? No mames Bueno, acá hay otra cosa ¿Sello de qué? Sello de rosa Ah, aquí hay algo importante Que tiene que ver con Falcón Falcón, símbolo Una rosa rosa después de esta noche Después de esta noche Será roja Se lo quiero ver compadre Acá hay otra puerta A ver ¿Qué? Es la puerta más La puerta de la luz En el edad Tiene que ser Falcón Dejadar Bueno, no es tan fácil Dejadar la puerta Ah, tengo que vincular Matón Con esto de acá, arte moderno O sea, agarrar Y aventarle eso, ¿no? Interesante Interesante Bueno, básicamente lo que tengo que hacer Ahorita es descubrir, ir descubriendo Cómo irlos matando, ¿no? Bueno, no matando porque no mata, más bien Acabando con ellos, a ver, matón Número 4, evidencia ¿Puedo aventarle la mesa? Supongo, ¿no? Ah, no Estrellarlo contra la mesa Ok Eso parece bastante interesante Ese güey de allá no es un matón No me deja vincularlo con nada Acá hay otro para vincular A ver Este es el mafioso número 1 Y supongo que lo voy a tener que estrellar Contra la columna, ¿no? Claro que sí Claro que sí Y yo creo que este es el primer matón, ¿no? A ver Columna A no ser el matón número 2 Y el 1 El 1 ha de ser este Este puede ser trícido ¿Tienes ideas? Tengo que cubrirlo Vincular esto Con el matón número 1 Una patada voladora Y sale volando Ok Voy a entrar Vamos a entrar ya Yolo, venga O sea, prácticamente ya tracé todo No lo hice al 100% Como un superdetective profesional De la NASA, ¿verdad? Pero Pero hice lo que pude ¡Ah! Por estar hablando Pues estuve a punto De no apretar el botón Tal vez haya un problema, ¿eh? Porque no marqué a todos los matones En teoría me faltó el matón número 3 Sí, me faltó marcar al matón número 3, ¿eh? ¡Es tu matón! No hay chingados Está el matón número 3, güey Porque Yo no marqué O sea, marqué 5, 4, 2 y 1 Y el 3 no lo marqué ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy disparando ¿Qué pedo? ¿Por qué tardó, güey? ¡Ah! ¡No seas mamón! Oye, en una cámara No se vio el shuriken O el batido Lo que sea, güey Y en la otra Miren, ahí ya no se ve el batido Lo que sea, güey Toma ya No, estrellarlo contra la televisión, güey ¿O lo estampamos acá? Ah, la chimenea mejor Venga, venga La chimenea es una excelente idea Uy, pero estoy presionando Y no presiona ¿Eres IRT? ¡Se los juro! ¡Por Dios! Que presioné el IRT ¡Se los juro, güey! No, 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 no Esto no puede ser posible, güey Se los juro que estoy presionando el IRT Todo el tiempo Toda la bola O sea, con toda esa madre roja Estuve presionando el IRT ¿Eh? Miren, miren O sea, no es mamada Mira, miren IRT Presionó el otro Ah, con el otro funcionó No, no mames El otro es ILT, güey No te pases de mamón, güey El otro es ILT Y ahí decía IRT, güey Ah, no, no Qué pinche mamada, eh Qué manera tan masculera De programar un juego Decirte que aprietes un botón Cuando en realidad Quieren que presiones otro Miren Ya, ya, ya no sé Ya no sé qué hacer, güey Me mató Me mató Pero no porque me haya muerto O sea, no porque yo la haya cagado Es porque presionó el botón Pero no hizo nada, güey Voy a reiniciar esto Cuarenta mil veces Porque esta chingadera no está reaccionando a los botones Miren A y RT Miren, 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 miren Presiono ILT igual y todo Nada No hace nada Es que no está haciendo nada Qué pido, güey Qué onda con esto Miren, 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 miren Presiono Presiono con el A Ahí está, miren Miren O sea, el A El X, el Y No No No, no voy a poder nunca Nunca No voy a poder Se acabó Se acabó el juego Hasta aquí llegó Mal programado, eh Mal programado Estoy presionando el botón Que me está pidiendo que presione Y no hace nada A ver No No, 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 no Es que no reacciona No reacciona Aquí me quedé Listo Listo Se acabó Eso es todo Eso es todo, ¿no? No He muerto como 40 veces aquí, güey Reacciona, coño Haz algo Putísima madre Hasta pausa presioné Y miren Pensé Pensé Que tal vez era el control Que no servía Pero no Ya veo que el botón de pausa Sí sirve No sé por qué no me detecta Los juegos Esa madre no me los detecta No me los está detectando Miren, miren, miren A O sea A Ahí está Presiono Y nada Miren, miren, miren No sirve No hace nada No hace absolutamente nada Voy a intentar hacerlo Con el teclado Como estoy jugando En la computadora Tal vez Tal vez haya un pequeño Un ligero problema De incompatibilidad ¿Verdad? O sea, nada grave Nada grave Nada que no me deje Terminar el juego ¿Verdad? O sea, tranquilo Todo tranquilo Hay de Verga No puede ser posible Güey ¿Eh? Ah Buena verga Coño ¿Por qué no funciona El puto control? Cuando lo compré En Steam Decía claramente Compatible 100% Con el puto control Pues tengo el Chino control conectado Y no No está siendo compatible Al 100% Miren Otra vez No me deja presionar Vamos a presionar Mejor A y D Ya, voy a jugar Con el mouse Voy a tener que jugar Con el teclado Y el mouse No hay de otra No hay de otra Y no voy a tener Que estar reiniciando Esto mil veces No había muerto En este juego Ni una sola vez O sea, no había perdido Ni una sola vez Hasta ahorita Hasta que el puto juego Empezó con sus pendejadas Vamos a darle en la mano Al perro Habla o te suelto Las respuestas Ahora ¿O te fallaste? No, no No, no Bien, bien Los caminos ¿Dónde están? ¿Qué? Encontré tu llamada En los barrios En los barrios blanco ¿Crees que quería Te llevarte aquí? Eh, 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 eh A la madre Still want to play games We're all being played Includen you Los chemicals You're so riled up They're mine, alright But someone Trying to cut me out of the deal Because I Did not make that mess At the dock Then who did No, we're done Gotham's watching now Go ahead Give them a show I'll be walking free By tomorrow Calcón colgado Dar una paliza He's done it If you canelo Ovia Alright And then Outro Go ahead 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 It's A Go ahead Go ahead todo esto. ¿Qué dices? ¿Quieres salvar esta ciudad? Bueno, los Waynes son los más grandes gangsters en Gotham. Gracias por su ayuda. Ahora solo tenemos que tomar uno de ustedes. ¡Abre el fuego! O sea, tantos balazos y ninguna bala le dio a este cabrón. Impresionante. Logro desbloqueado. Habitación con vista. Logro desbloqueado. Te hacen cabronado por no poder apretar un puto botón. Impresionante. Impresionante. Es el bug más... Ahora sí es el bug más épico que he visto en un videojuego. No me ponen subtítulos, pero yo presiento que este cabrón está narrando la historia de cómo sucedieron los hechos. Y hasta pone una fotito bien elegante del ultramamado Batman. Con el traje de Batman se ve más mamado que con su ropa normal. Por cierto. Y hablando de los tratamientos criminales esto me trae a la historia que todos están hablando. La familia Wayne. Para generaciones la gran W en la torre de Wayne Enterprises fue un sitio reivindicante. Sabías que había algo puro en el corazón de Gotham. Que la ciudad por todas sus malas fue construida por buenos personas. Bueno hermano, no te estoy entendiendo nada. Este juego tiene ciertos errores que yo creo que son más que evidentes. Independientemente de que aquí no están apareciendo los subtítulos O sea, no están apareciendo los subtítulos aquí. Ok, eso se puede pasar. No hay pedo porque tú ya intuyes intuyes por lógica lo que ese cabrón está queriendo decirte, ¿no? Pero esto de los botones es imperdonable. Imperdonable. es ending. Suéter, el coche, esta toda la cava. Master Bruce? Todo lo que yo construí. Yo creí todo esto porque yo no quería que más gente inocente morrera. Si Falcone Él está diciendo la verdad sobre mis padres. ¿Y por qué lo hicimos esto? Bruce, yo... ¿Qué has estado escondiendo de mí? ¡Alfred! Dios. Ya se encabronó Batman, papá. Episodio 1. Reino de las sombras. Dice, ¿Defendiste a Herbie frente a Falcón? Tú y un 64.2% de los jugadores desafiaron a Falcón y apoyaron a Herbie, trayéndole a la reunión privada. Interesante. Quiere decir que mis decisiones fueron lo que la mayoría... La que la mayoría, por así decirlo, optó. Vamos a ver qué más acá. Dice, le proporcionaste a Vicky una cita para su historia. Tú y un 91.2% de los jugadores le dieron la cita a Vicky para su historia. Le dijeron que la historia de la corrupción de los Wayne es falsa. Y terminamos cayendo en la trampa porque parece ser que es verdadera. Tú y un 49.9% de los jugadores le rompieron violentamente el brazo al tirador de los muelles y se aseguraron de que nunca más pudiera volver a disparar. Increíble, ¿eh? ¿A quién le diste el Falcón de datos? Tú y un 70.0 decidieron dar la información al agente, al teniente Gordon. Claro, es mejor, güey. Si lo vas a dar a un policía, es mejor quedárselo a una reportera, güey. ¿Cómo le dio Batman con Falcón al final? Tú y un 83.6% de los jugadores se contribuyeron... Se contuvieron, perdón. Y entregaron a Falcón a la policía sano y salvo. Claro, porque pudimos haberle dado una golpiza y terminar matándolo, por así decirlo. Pero bueno, como somos personas de bien, no hicimos ni madre de eso, ¿verdad? Muy bien, señores, hemos llegado al final del episodio 1 de Batman The Telltale Series. O sea que no me vas a decir la verdad, pinche puto. Pinche Alfred, mamá voy... Estas eran buenas personas, Bruce. No importa lo que aquel falcón falcón te dijo. Entonces, juro a mí, no hay verdad. La evidencia que me trae a Falcón se mantiene. Quizás te lo juro. Ahora Batman está batando a mobsteres, también. No sé quién le va a la siguiente vez. ¡Hellos de los jugadores! Bruce, el nombre de Wayne es tóxico. Tengo que hacer lo mejor para mi campaña. Lo mejor para Gotham. Tengo que... distanciar a mí. Voy a encontrar la verdad. A lo mejor con cualquier persona que está en mi camino. Increíble. Pase de temporada de Batman. Compralo ahora y obtengo acceso inmediato tan pronto como estén disponibles los episodios. Más información en Telltale.com Vamos a ponerle que ahora no, güey. A ver, vamos a ponerlo aquí así. ¡Ah! Ya sirve el control. ¡Hurra! Excelente. Pero bueno, ahora sí hemos terminado, señores. Con un poco de coraje y no puede existir juego en el que no muera y vomite odio. Por lo que veo, ¿eh? O sea, Diosito sabe que tengo que tirar odio si no el mundo colapsa. No sé, como que el tiempo pierde su curso y chocan los mundos. No sé, güey. Una pendejada tiene que pasar si no vomito odio en un juego por lo menos una vez. Como ahorita sucedió. Y pues, claro, la mejor forma de tirar odio fue haciendo que el control dejara de funcionar. Más bien, que el juego dejara de responder al apretar los botones que me estaba pidiendo que apretara, güey. Pero bueno, eso es lo de menos, señores. Ya terminamos con esta tortura entre cobillas. Así que espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, recuerden apoyarlo con su like. Favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden que abajo en la descripción van a estar los links de mis redes sociales para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Y también abajo en la descripción va a estar el link de mi canal de Worldtroughs sin comentar para que vayan y chequen este Worldtroughs completito sin comentario. Y también muchos Worldtroughs más que voy a estar subiendo a lo largo de los tiempos. Yo soy Rame Cadenas, esto fue Batman y nos vemos hasta la próxima. Chao.